Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo películas de brujería o brujas, en este caso la número 10, la décima parte y en este vídeo si que vamos a avanzar bastante porque empezamos en el año 1974 y terminamos en el año 1977, así que son varios años los que avanzamos en esta sección que ya tocaba así que nada, vamos con esta parte número 10 de películas de brujería o brujas, comenzamos Comenzamos este vídeo en la bella Italia en el año 1974 con la película Il Profumo della Signora in Nero El título de la película es un homenaje a la película del mismo nombre del 31 El perfume de la dama de negro, de Marcel Lervier Estrenada en los cinos italianos el 29 de marzo de ese año La película recaudó un total de 582.674 liras en ese momento Una mujer se encuentra con una trama de magia negra y apariciones fantasmales No sabe si es especie de su locura o... ocurre de verdad Viajamos de Italia a España y avanzamos al año 1975 Armando de Osorio escribió y dirigió la película titulada La Endemoniada La película está protagonizada por Julián Mateos, Marían Salgado, Fernando Sancho, Lon Fleming y Ángel del Pozo Esta película es una mezcla de posesiones con brujería por lo que podría estar perfectamente en ambas series del canal que tenemos Una anciana gitana es detenida por la policía por su supuesta relación con el secuestro de un recién nacido y la desaparición de una serie de objetos de una iglesia Durante el interrogatorio la mujer se suicida arrojándose por la ventana No sin antes haberse encomendado al diablo Como venganza su espíritu toma el cuerpo de la hija del comisionado de la zona Seguimos en 1975 pero viajamos ahora hasta Perú para la película de El Inquisidor de Lima Dirigida por Bernando Arias y protagonizada por María Aurelia Bisuti, Olga Zubarri, Doulio Marcio, Elena Sedoba, Jorgelina Aranda, Rosalinda Bocanegra, Guillermo Campos, Eduardo Cesti, Antonia Ceballos y Mario Sabino Estamos ante un thriller policíaco de brujería y sectas donde se investiga una sucesión de asesinatos de jóvenes señoritas en la ciudad de Lima Lo sorprendente de este caso es que las chicas son quemadas vivas El homicidio de un chofer además se realiza con una vieja arma medieval Una daga en forma de cruz que desconcierta a los investigadores Los autores de tan aberrantes hechos son unos locos que manipulados por una psiquiatra desquiciada Se creen los herederos de la Inquisición con la misión de perseguir las brujas, hechiceras y demás herejes Un reservado centro, el Club Tip, sería una fachada de alguna clase de culto demoníaco Y toda mujer que pasa por ahí es secuestrada, torturada y asesinada Los problemas para estos inquisidores del palo empiezan cuando atrapan a un grupo de turistas angertinas Lamentablemente para ellos, estas sí que son brujas de verdad Y las torturas medievales no pueden detener la venganza de la magia negra Esta película estuvo censurada en Argentina bajo el régimen militar Y se pudo estrenar 11 años después de su estreno original Y de Perú volvemos a España para hablar del Monte de las Brujas Dirigida por Raúl Artigot y escrita por el propio Artigot junto a Juan Cortés, Félix Fernández y José Truchado Aquí tengo que entonar el miedo a culpa y tengo que pediros disculpas Porque esta película es del año 1972 Pero se ve que el día que preparé la lista de todas las películas que iban a aparecer en esta serie Sin querer la escribí del 75 y por eso aparece en este vídeo y no en el 72 como toca Lo siento, pero en fin, vamos a hablar de ella Fue protagonizada por Patty Shepard, Ziaingir Gafari, Guillermo Bredestone, Mónica Ramdal y Soledad Silveira La película no pudo ser exhibida en los cines de España debido a la censura de aquel momento Por lo que vio su estreno en los Estados Unidos Una pareja se adentra en unas montañas del norte de España Lugares casi deshabitados donde entre los escasos lugareños parece reinar la supercheria Lo que debería ser un simple reportaje fotográfico se acaba convirtiendo en una caza de brujas Avanzamos al año 1976 con la película Satan's Slave También conocida como Evil Eridage Es una película de terror sobrenatural independiente británica Escrita por David McGilliv-Bray y dirigida por Norman Warren Está protagonizada por Candace Glendening como una mujer joven que después de sobrevivir a un accidente automovilístico En el que aparentemente mueren sus padres es aceptada por su tío y primo Sin darse cuenta de que ambos son nigromantes que tienen la intención de sacrificarla Para resucitar el espíritu de un antepasado con poderes sobrenaturales La película, una producción de la nueva compañía en aquel momento, Monumental Pictures de Warren Fue financiada por los productores Les John y Richard Crafton con su propio dinero Y filmada casi por completo en Peer Bright, su rey, y Shepard's Bash, Londres, a finales del 75 Al año siguiente se realizaron nuevas filmaciones para grabar material adicional Y versiones alternativas mucho más violentas de escenas que ya existían Con el objetivo de aumentar el atractivo de la película para el público en el lejano oriente En Reino Unido, Esclavo de Satanás, que sería su título en español Fue lanzado originalmente como una película de serie B La reacción crítica de la película es bastante media con aspectos como la actuación, el guión y la trama Y finalizamos avanzando un año más y nos vamos a 1977 con Haunted, también lanzada como The Haunted Es una película de terror, estamos en Estados Unidos, es una película independiente, escrita y dirigida por Michael De Gaetano Y protagonizada por Aldo Rey, Virginia Mayo y Ann Mitchell Haunted se filmó en Arizona durante un periodo de 24 días, con un presupuesto de 250.000 dólares Según el escritor y el director De Gaetano, los problemas de presupuesto requerían que partes del guión no se pudiesen grabar Esto resultaba en la desaparición de una gran parte de la profundidad filosófica de la película Las fuentes de periódicos contemporáneos muestran que hubo una participación limitada en Salem, Oregón A fines de marzo del 77 En los Estados Unidos, la película fue lanzada en cinta de vídeo bajo el título de Haunted en marzo del 92 En Arizona, durante la guerra de secesión, una mujer es acusada de brujería y abandonada en el desierto Cien años después, los descendientes de sus acusadores empiezan a ser asesinados Y los lugareños sospechan que la mujer ha regresado, transformada en un espíritu malvado Y hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí la parte número 10 de las películas sobre brujas o brujerías Como siempre os pregunto, si conocíais alguna de estas películas, si no, si tenéis intención de verlas Y todo eso, lo dejáis como siempre en la cajita de comentarios Que siempre estoy bastante contento y abierto a leeros y sobre todo a contestaros si necesita contestación Si no, al corazón, os lo lleváis seguro Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!